Este es el acto desportés y grosero que tienen molestos a militares retirados con el presidente Gustavo Petro. Una lluvia de críticas han caído contra el presidente Gustavo Petro por parte de militares retirados y de quienes conocen el sector militar, sus tradiciones y protocolos. En la reciente ceremonia de transmisión de mando en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, donde asumió como comandante de las fuerzas militares el almirante Francisco Cubides, hubo un momento que no pasó desapercibido para la reserva activa. Y es, según ellos, el acto descortés y hasta grosero que tuvo el presidente Petro con el general Hugo López, quien fue designado como jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas militares por parte del mismo gobierno. Los militares retirados consideraron que el presidente faltó a los protocolos militares, al quedarse sentado mientras el general López asumía el cargo. De acuerdo con la tradición militar, los presidentes de la república en estos casos se ponen de pie como un acto de respeto no solo hacia el general, sino con toda una institución militar, que en este caso es el ejército. La actitud descortés del presidente Petro también fue criticada por el ex viceministro de Defensa, Rafael Nieto, quien dijo que el parte no debió recibir de pie el presidente Petro, y no enfrentado como se ven en las imágenes.